Porque creemos en la educación popular, porque tenemos derecho a la comunicación y a la educación sexual integral. Presentamos la columna Por Más ESI, a cargo de Giselle Molina. Así soy yo. Esta semana estuvimos junto con la Fundación Pulso Educativo en las cuentas de Instagram de Por Más ESI y de la Fundación, realizando el día lunes una marcha virtual donde invitamos a distintas personas, una convocatoria abierta, que participaran distintas personas y que nos dieran su adhesión a esta marcha que les generaba, cuáles eran sus sentires y sus pensares con respecto a ella. Recordemos que el 28 de junio de 1969 fue la revuelta de Stonewall en Nueva York, en Estados Unidos, donde personas de la comunidad LGTBIQ+, se enfrentaron a la policía, rebelándose contra un sistema político que los hostigaba y discriminaba en ese tiempo y, lamentablemente, actualmente también. Así que la comunidad lleva muchísimos años resistiendo, luchando por sus derechos, que por suerte cada vez son más. Luchamos, celebramos también la ley del cupo laboral trans, que se sancionó hace unos días también acá en Mendoza, aprovechamos también esta columna para decirlo. Y la idea fue que nos pudieran dar sus ideas, sus sentires, sus pensares. Así que les compartimos y agradecemos a todas las personas que se sumaron a esta propuesta. En esta columna vamos a compartir solamente los audios, pero también estuvimos recibiendo videos e imágenes de otras provincias, de otras escuelas que se sumaron a esta marcha virtual que propusimos. Así que les dejamos entonces los audios de las personas que se sumaron a ella. Hola, soy Claudia, soy mamá de Alex, un niño trans de 15 años. Orgullosa en este día y todos los días de tener la posibilidad de crecer junto a él, el de acompañarle en esta transición y en la mía propia, como persona, como ser humana. Y simplemente sumarme a esta lucha de igualdad. Simplemente eso, derecho. El tuyo, el mío, el de ellos, el de ellas, el de ellas. Este 28 de junio me uno a la Marcha del Orgullo para que no seamos más discriminadas por nuestras elecciones, para poder amar libremente y para continuar las luchas por los derechos de la comunidad LGBT. En el mes del orgullo, gritamos bien fuerte, viva el amor, sin mandatos, sin condiciones. Siempre luchando por los derechos de todes. Ya lo estamos logrando. Hola, soy Giselle Molina, de PorMás ESI. Y en este Día del Orgullo quiero adherir a la lucha del colectivo LGBTIQ+, celebrar también todas las leyes que han salido últimamente, de las cuales de la ESI la acompañamos. Y por supuesto que seguimos luchando por una educación sexual integral, científica, laica, con perspectiva de género y no binario. Porque es importante el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Porque todavía hay personas que necesitan dejar de ser oprimidas por su expresión de género, por su identidad. Porque todavía hay personas que necesitan aprender y comprender que hay que respetar a todos, a cada uno para no ser humano. Feliz Día. El odio, los prejuicios y la discriminación se combaten con amor. Hacé lo que sientas con orgullo. Bueno, ahí pasaban entonces las palabras que nuestros compañeros nos han ido compartiendo. Que podemos hacer una especie de síntesis o resumen donde se puede ver el amor, el compromiso, la lucha, la empatía, la no discriminación, el respeto, la diversidad, el aprendizaje, el reaprendizaje, la deconstrucción. Podemos sacar muchísimas palabras, hacer una lluvia de palabras con todo lo que nos han dejado las voces de nuestros compañeros. Y por supuesto, desde esta columna de Por Más Eci, nos solidarizamos también con la comunidad o con el Departamento de General Alviar, que también durante esta semana están en lucha por haberles bajado un pasacalle, una pancarta, que no duró ni un día. Justamente, el mes del orgullo no tiene que quedar ni en el mes ni en el día, que también es un reclamo a la comunidad, tanto para las marcas comerciales como para los medios hegemónicos de comunicación. Y saber que el respeto, el compromiso y todas estas palabras que hemos estado pronunciando se hacen todos y cada uno a los días de nuestra vida. Así que adherimos también desde esta columna a esa lucha, acompañamos estos pedidos de no discriminación, repudiamos las cartas públicas que salen en contra de la comunidad, que salen como siempre con desinformación, con odio, con todos esos malos que podemos llegar a encontrar en sus palabras. Así que, bueno, nos encontramos entonces en la próxima columna. Recuerden que nos pueden buscar en las redes de Por Más Eci, en Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, por dos lados. Y que también nos pueden proponer algunos temas, escribir a la radio para que charlemos algunos temas que les gustaría que abordemos. Siempre dispuesta desde mi parte para poder colaborar e incluir los temas que ustedes propongan. Les mando un fuerte abrazo entonces y nos encontramos en la próxima columna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!